Voy a morir, siempre esto sigue igual Pues el amor es un bendito mal Debo querer a dos, debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso hasta el final Si te olvida me verás, yo por más que te quiera Nunca va a poder ser Soy un hombre casado, que juro equivocado Amar a otra mujer o no Voy a morir, si es que esto sigue igual Pues el amor es un bendito mal Debo querer a dos, debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso hasta el final Voy a morir Pues el amor es un bendito mal Y del final voy a morir